Pues mira, estamos aquí con dos superestrellas de Vanguard. Sus nombres son... Claudia Blanca. Tienen nueve años. Han jugado ya varias veces, son expertas ya en Vanguard. ¿Qué tal te ha ido esta mañana? Bien, he ganado todos los partidos y me ha ido muy bien. Me he clasificado. Y aquí vamos a hacerlo ahora, ¿no? Vamos a clasificarnos ahora. Sí. ¿Por qué el tenis? Pues porque mi padre me metió y me gusta. A mí me gusta mucho y desde pequeña estoy viendo a mi hermano jugar tenis y me apunté. Yo también. Antes de empezar la entrevista me han dicho, me han soplado, que tienen un baile Vanguard. ¿Es verdad? Sí, no lo he inventado el otro día. Sí. ¿Queréis hacerlo? Vale. Vamos a ello. Estrellas, vamos, absolutas. Chicas, a por todas. Chicas. ¡Gracias!